Es muy común hablar de la migración melesolana desde la comodidad de nuestras casas, diciendo quién debe y quién no debe entrar. ¿Pero realmente estamos en condiciones de juzgar? ¿Cuántas veces migró el peruano? Vamos a hablar solo de hace dos generaciones, es decir, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Si estás en Lima, debes saber que nuestra ciudad está llena de desigualdades, de falta de planificación urbana, informalidad, comercio ambulatorio, en fin. Todo esto es producto de la migración interna que vivió nuestro país en los años 50 en adelante, lo que el antropólogo José Matosmar denominó el desborde popular, para explicar cómo y por qué la gente tuvo que salir del campo hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades para encontrar ese bendito desarrollo que nunca había estado presente en sus territorios. Lo interesante y crudo que explica este libro es que los migrantes tuvieron dos opciones para adaptarse en la ciudad. La primera era someterse a la vía legal, con lo cual jamás iban a poder conseguir una vivienda propia, y mucho menos estar contratados formalmente en el mercado laboral, o sea, eso no iba a darse. Entonces, lo que les quedaba, que era su segunda opción, era saltarse las vías legales para sobrevivir a como dé lugar, que obviamente eso generó la informalidad que hoy por hoy ya conocemos. Pero como la migración fue tan masiva, se empezaron a generar las barriadas, las asociaciones vecinales, los asentamientos humanos, que al principio se instalaron en las periferias de Lima, en los cerros, que hoy por hoy se les denomina a todas estas zonas como los conos. Así que todo esto que hemos vivido, sin contar con los episodios de discriminación, racismo que se vivió aquella época de las personas que vinieron hacia Lima, nos debe hacer entender que nadie en su sano juicio deja su lugar de origen, dejándolo literalmente todo, porque se le antojó, porque va a hacer turismo, o porque va a ir a vivir una aventura, o sea, no, no hay forma. Es la necesidad lo que empuja a una persona o una familia a dejar literalmente su tierra y su historia para poder conseguir mejores oportunidades y encontrar cualquier trabajo que sea necesario. O sea, yo no le diría a mi abuela, que en paz descanse, oye abuela, ¿por qué vendías en la calle? Abuela, tenías que respetar las normas. Yo soy consciente que mi abuela hizo lo que tenía que hacer para que sus hijos tuvieran un acceso a educación y que en consecuencia nosotros, como sus nietos, también pudiéramos tener una carrera universitaria y obviamente ya no preocuparnos por falta de comida o falta de salud. Así que juzgar a una persona que migra es fácil. Lo difícil es vivir lo que está viviendo. Por eso no podemos hablar de Venezuela ni de ningún país si primero no entendemos la migración como fenómeno social complejo. Más aún si nuestro país ha pasado por esto. Y de hecho lo sigue pasando porque hay una comunidad de peruanos en el extranjero. Así que creo realmente que como país nos toca hacer una autoevaluación urgente en vez de estar criticando y mirando por encima del hombro a quien viene dejándolo todo desde otro país en búsqueda de mejores oportunidades y tener progreso aquí. Hay que ser también un poco más empáticos y más conscientes de lo que hemos vivido. Pero bueno, como no me daba mucho tiempo ya sobre la migración venezolana hablaré en un segundo video.